Bueno, acá estamos, seguimos en Tarde Extra. Estamos debatiendo acerca del morrón, cómo lo cocina Seba, pero cómo lo cocina, y mucho mejor según él, Manuel Wills. Bienvenido Fabiola Yañez, acá está. Buenas tardes a todos, un placer. No, estaba comentando acerca de cómo preparaba Sebastián el morrón y yo tengo una fórmula muy práctica, que es agarrar el morrón, ponerlo sobre la hornalla prendida, se va a estar quemando, van a ver que se va poniendo negro, lo van girando, y una vez que está negro por completo, o sea, tiene esa cáscara de quemado, con una hoja de diario lo envuelven a un papel de esas servilletas, lo empiezan a limpiar, luego al agua, y después se corta y se come aceite de oliva, y si querés, ajito le pones y pipi, 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 a comer. Pero eso para uno o dos morrones, como decía el cocinero. Pobre Sebastián, que tiene que alimentar a todo un local, imagínate. Bueno, ¿cómo andan ustedes, Fabiola? Manu, están haciendo juntos en el multiteatro, otra vez papá, después de los 50. Hay humor, hay un poco también de esa parte donde el público, calculo, se siente identificado, ¿no? Sí, sí, mucho. Sí, sí, sí. Esto tiene que ver con lo que le pasa a un tipo que tiene más de 50 años, que cree que tiene ya todo resuelto, que la vida le sonríe, y que bueno, entonces, tan canchero el tipo, tiene hijos grandes, está separado, divorciado, y le pasa lo que le puede pasar a cualquiera, que es volver a enamorarse. Y volver a empezar, y entonces tener un hijo otra vez, y ahí se da cuenta que el tipo no sabía nada, porque el mundo cambió, o sea, en tan poco tiempo ha cambiado todo. Así que es muy graciosa la obra, sirve para reflexionar, para divertirse, cada 10, 15 segundos hay humor, hay risas. Y lo más importante es que hay una emoción muy, muy grande que genera empatía en todos, ¿no? En todos aquellos que no han sido padres, en todos aquellos que han sido padres, y en todos aquellos que quieren ser padres. Claro. O sea, tiene un target como muy amplio. Y de aquellos que tienen el deseo de ser padres también. Existe. Bueno, igual, Manu, ¿tu familia Fogarte, tus hijos, todo? Fueron todos, y todos se han reído, y me han visto en una situación, como canchereándola demasiado. Este es mi papá. Sí, este es mi papá. Pero, de verdad, es un libro escrito por Daniel Dattola, que es un libro que literalmente era un libro que estaba en las librerías, y que una vez Rottenberg, y el director, Manuel González Gil, y Carlitos Mentasti, que también están en la producción artística, lo viven y dijeron, che, hay que hacer una obra de teatro con esto. Y, bueno, tuve el privilegio, y tenemos la suerte de que nos hayan convocado para llevar adelante este sueño de Dattola, que un poco es la vivencia que él, todo lo que a él le pasó cuando fue papá, por supuesto, después de los cinco años. Claro. Es un poco la historia de él. Autobiográfico, claro. ¿Cómo es esto de hacer temporada en Buenos Aires? Digo, porque, viste, uno se va a Mar del Plata, se va a Córdoba, sin embargo, ustedes están acá con muy buenos espectáculos, hay que decir, acá en Calle Corrientes y demás, y en tantos teatros. Pero, ¿cómo es? Está bueno, ¿no? Hacer temporada acá, quedarse acá en la ciudad, no pueden escaparse. Sí, no pueden escaparse, porque es solamente el lunes. Para mí es la segunda vez, ya el año pasado, con Entretelones, también me quedé acá. Pero la verdad que lo disfruto, lo disfruto, me encanta. Es diferente, ¿no? Obvio, pero me encanta. No, no tenés mucho que hacer, excepto que la pileta en casa o alguna cosa así, pero si no, tenemos un solo día libre. Estamos haciendo seis, vamos a hacer seis funciones por semana, así que... Es un montón. Es muchísimo. Hay un desgaste. Estamos de miércoles a domingos ahí en el teatro y realmente es un sacrificio muy grande. Pero vale la pena porque yo sé que hay muchas propuestas, hay mucha gente veraneando en Capital Federal. Yo he trabajado mucho en el interior, he hecho mucho Mar del Plata, he hecho mucho Córdoba, he hecho Mendoza. Pero Capital tiene una cosa muy particular, es que gente del interior viene por primera vez y entonces está muy ávida de ver a los artistas y ver cosas nuevas, diferentes, que quizás no llegan a sus ciudades o a sus pueblos. Entonces, estar haciendo en el multiteatro un espectáculo dirigido encima por Manuel González Gil, que es una maravilla, para mí es un placer y nosotros la pasamos muy, pero muy bien. Ahora, tu capacidad de reinventarte Manuel, digo porque nada, te hemos visto pasar por un montón de lugares de conducción, de músico, de actor, y te has sabido reinventar me parece, pero tus temas han quedado instalados, ¿no? En la gente en general, el imaginario colectivo, digo, rescata mis cómbras, y vos decís, Manuel Wills, directo, o sea, es una cosa increíble. Como decía el negro Olmedo, hemos hecho tantas cosas. Lo que pasa es que después con el tiempo, digamos, uno tanto tiempo en esta profesión aprende que si acá en este país te quedas dormido, te velan, automáticamente te velan. Por lo tanto, hay que estar todo el tiempo haciendo cosas, porque soy un convencido de que la verdadera meta es el camino. O sea, mientras uno se mueve, suceden las cosas. Y mientras sucedan las cosas, uno está vivo, no solo para uno, para su alma, su espíritu, sino que también está vivo para la gente, que por ahí lo vio en televisión, o te ve escuchando en una radio, o te ve comprando un disco, o en un formato distinto, como poner Franchella, Casado con Hijo, o dirigiendo Martín Bossi, o trabajando con Martín Bossi. Creo que hay que estar haciendo cosas. Y a mí la curiosidad, yo siempre digo que la curiosidad mató al gato, pero a mí me salvó la vida. Yo soy un corajudo, una cara dura muchas veces, y me meto a hacer cosas. Pero la música es lo más importante. La música es algo... Hice la música para esta obra, hice una canción muy linda que se llama Felicidad, para el final del show. Yo creo que la música es como la banda sonora de la gente, ¿no? Hay veces que una canción pasa a ser parte de tu historia, y que automáticamente suena ese tema, esos acordes, y vos decís, ¡guau! Y ahí aparecen las imágenes cuando eras piba, cuando eras más joven, o cuando tuviste tu primer beso, o cuando tuviste tu primer rechazo, o tu primer desamor, o tu primer sufrimiento. La música es parte de la vida de los seres humanos. Sin música no se puede vivir. Acá veo un compañero con guitarra que nos va a deleitar en un ratito. Ahí está, Nahuel, que en un ratito nos va a deleitar con su música. Gran músico, de Mar del Plata, ¿eh? Gran músico, Mar Platense, sí. Así que, este... La música realmente es vital, es como el aire... Es eso que vos no podrías dejar de hacer, ¿no? No, no, es más, estoy preparando un disco nuevo, seguramente este año va a pasar, pero por ahora estamos acá con Agustina, que es mi mujer. Agustina, tocando, claro. ¡Qué buen nombre que eligieron para el personaje! Sí, fue a ver, después de... Yo le dije a Bato, la... Mirá, hay una chica que conduce un programa muy interesante, que se llama Agustina, podemos ponerle. Porque es curioso, ¿no? No es muy común que se llamen Agustina los personajes de las novelas, obras y demás, ¿eh? Me llama la atención. Sí, pero bueno, soy Agustina. Fabiola, vos estás igual muy contenta, imagino, ¿cómo ves trabajar con Manuel? ¿Puedes hablar mal de música? Ay, no, mal, no. No, es un genio, Manuel. Ella quiere meter púa, ¿ves? No, no, no. La denuncia, parece una denuncia. No, no. O tal vez papi de generado. No, trabajar con él es un placer, es un orgullo. Imagínate, este... Admirar, yo también recuerdo de chica, no tanto los programas de televisión, pero la música. ¿Por qué me pasa eso de, che, ¿sabés qué? Cuando yo era chiquito te veía. No, yo recuerdo que en Rosario se escuchaba muchísimo la música de él, y claro, yo cuando era adolescente vivía en Rosario. Y por supuesto, yo escucho una canción y se me vienen, como él decía, justamente muchos momentos, ¿recordás? Y la verdad que sí, eso es un orgullo y admiro mucho a todos un trabajo. Ahí le estoy cantando a ella. Sí, mi amor. Bueno, ahí estamos viendo un poquito. Bueno, hoy te necesito. Justo. Ah, no, lo sacaron, lo sacaron. Bueno, ya está, justo pasó la parte. Qué buena hora, la verdad que parecía divertirse. Y también, bueno, igual me quedo con esto que dijiste, ¿no, Manu? Y te lo traslado un poco a vos. Fabi, esto de permanecer, de estar, de tener que hacer cosas para que el medio mismo no te borre, ¿no? No te saque. Esa presión, ¿cómo la vivís? Digo, ¿cuál es la parte más complicada de este trabajo? Bueno, este, por otro lado también yo, viste que soy periodista, he venido acá como panelista. Es cierto, tenés razón, sí. Es verdad que hay que tratar de, a su vez, mientras estudiéis la licenciatura de periodismo, también estudié actuación durante muchos años. Y es verdad, también hay que tener un poco de todo, ¿no? Como, hay que ir o ayornándose, o estar haciendo cosas, y, este, arriesgarte a hacer cosas nuevas, a hacer cosas que por ahí, no sé. ¿Nunca te imaginabas hacer y sin embargo hoy te la jugaste? No, nunca, claro, yo no soy mamá, nunca me imaginé que iba a salir con una panza así. Claro. O sea, es un desafío realmente. Es un desafío y está buenísimo. Tiene que ver con eso, con jugar, ¿no? Sí, por supuesto. Nunca perder ese niño interno que todos tenemos. Lo más lindo que tiene la actuación es que estás siendo siempre alguien diferente y eso es como, para mí, es mágico. Y si alguien que es niño es Manuel, vos sos como un niño grande. Ah, pata, pata. Yo en Manuel veo, aparte, el tipo que, para mí no te pasó el tiempo, o sea, es una cosa increíble, te sacás la gorra y vemos, pero no. Estoy hecho. Te has hecho un pendex. No, mirá, Manuel. No, no, mi amor, estoy, estoy, todavía tengo, todavía te lo pasa que el flequillo ya no es lo mismo de antes, pero bueno. Hay una parte tuya que también me gusta y mucho, sos mimo. Soy mimo, soy clown, este, y esta cosa de poder, mirá, hablando de... Sí, 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 va. Está, y ahora hacemos así y... Es espectacular. Bien. Este sería como el más fácil, este es como el... Este es el más fácil, a ver, Fabiola, vamos, vamos, ten, ten, ponga acá, mi amorcito, eso, la sincrona, ahí va, este por arriba, este por acá, y pa' allá. Eso. Ahí está, ahí vamos. Vamos, ¿eh? ¡Epa! Eh, miércoles a domingo, se va a hacer este teatro. Corriente. Hermoso. Hacemos el malabarismo, hacemos de todo. Excelente, se nota, se nota que trabajan con... ¿Cómo es el tema de la ventanita? Hay una ventanita, ¿qué hacés? ¿En qué sentido, como mimo o con la obra? Sí, como mimo. Ah, no, vos decís, esto es lo de la... Ah, esa es la ventanita, claro. No, esto es la famosa... El vidrio. Este es el famoso... El famoso vidrio, y la ventanita sería, digamos, antes era esta una cosa. ¡Claro! Ahora, si yo... Apretás el volumen. Vení, vení conmigo, mientras la... Johnny nos toma acá, Jimmy. A ver si se me salió el... Si vos... Yo voy, clase. Primera clase, mimo. Digo, enséñame algo. ¿Qué sería el primer paso que yo tendría que dar para compartirlo en mimo? Lo primero que generalmente te enseñan es esta cuestión del punto fijo. Sí. O sea, por ejemplo, esta cosa debe hacer, esto es, mirá. ¿Qué queda? Ahí. Y que vos... Saltás y... Claro, claro. Entonces, hay que ir caminando. Como una coordinación. Y agarra. Sí. A ver, vamos. No sé, te llevaste por delante una puerta, no vi agarrar... Agarrá, hacé cuenta que hay un... Hacé cuenta que hay un palito de escoba. La puerta no te rías, vos. ¿Hay un palito de escoba? Sí. ¿Sí? ¿Un palito de escoba? Hay un palito de escoba. Sí, pero soltalo, mami. Ok, ok. Venís caminando, mirá. Vení caminando hasta ahí, ¿eh? Sí. Venís así, lo agarrás, y te quedás ahí. Ah, bien, bien, bien. Hago de cuenta que está el palo de escoba. Sí, vamos a imaginar, usamos la... Ahí está. ¿No? Bueno, sí. ¿Y qué hago con el cuerpo? Yo no sé. Vos me preguntás a mí. ¿Qué hago yo con eso? Bueno, pero este, este, este es el que me gusta igual. Bueno, entonces vamos a hacer este más fácil. Es tac, tac, sí. Pasás acá. Acá, tómalo más de frente, así se ve. Y te corres. Para allá. Bien, bien. Y tenemos que tener siempre el punto fijo. Ah. Y te voy a pasar un truco que los profesores y los maestros de Mimo no se lo pasan nunca a nadie, porque los hacen meses y meses de laburar hasta que se dan cuenta. Hay un truco que es este. Vos, para que la gente crea que vos te estás desplazando, fíjate, parece que... Hay como un movimiento de cadera, ¿eh? No. Tenés que mover en sentido contrario las manos un poquito. O sea, tenés que mover un poquito. Ah. Parece punto fijo, pero no. Mirá. Parece que yo... Ah, claro. Parece que el libro está fijo. Es perfecto, ¿eh? Pero no es así. No. Vos lo mueves, tíralo para acá un poquito y vas a ver. Mirá. No, no. ¿Viste? Vamos, vamos que está el vidrio, mami. Vamos. Claro. ¿Sí te va? Está al revés. En sentido contrario, siempre. Claro. Sentido contrario. Eso. Ahí va. Bueno, es muy difícil. Hay que llevarlo. Hay que practicarlo. Hay que... Son años, Manuel. Como todo. Yo siempre digo, tengo un talento. No vas a hacer otras cosas que no soy talentosa para... Mirá. Pero, Dios mío. Perdón, permiso. Qué cosa increíble. Te reíste, Fabi Corazón. Ya, pronto. ¿De pronto clases de Mimu y Clown? ¿Eh? Para reírte el programa con él. ¿Sabés qué sé? Deberíamos. La rompemos. Escúchame. Pero, mamá. Ahí tenemos unas manitos, ¿eh? Sí. Que dice yo no. Yo sí, yo no. Vamos a jugar con ustedes, ¿eh? Sí. A partir de situaciones que van a ir apareciendo en pantalla, ¿sí? Sí, perfecto. Y ustedes van a levantar la manito según corresponda. Sí. Que sí lo vieron, que sí les pasó o no, ¿eh? Así que, si les parece, vamos a comenzar con Manu, con Fabi. Yo sí, yo no. ¿Quién a quien arranca? ¿O los dos juntos? Los dos juntos, por ejemplo. Tengo muchas cábalas. Ah, yo me junto con los dos, ok. ¿Tienen cábalas? No tiene cábalas el señor Manuel Wirtz. Fabiola Yañez tiene cábalas. Sí tiene cábalas. ¿Qué cábala? Más que cábalas, son rituales. Claro, bueno. Similar. Son rituales que tienen que ver con escribir todas las mañanas. Sí. Todas las mañanas escribo. ¿Qué escribís? Todo, cualquier cosa. Todos los días de la mañana escribo tres páginas, de lo que sea. Eso es como que a mí me ayuda a... A soltar algo. A soltar y arrancar el día diferente. Pero es una suerte de terapia que haces ahí. Por eso yo veía el camarín todo escrito en la pared. Sí, por eso veía el camarín. Está escrito por todos lados. Pero, ¿quién te dice que en un futuro eso no se convierta en un libro? Ah, bueno. Claro, porque así se arranca. ¿Y cómo que no? Todo puede pasar en esta vida. Bueno, no sé, si vamos a escribir un libro, la verdad. No sabía eso. Por ahí te fueron la idea para hacer una canción, ¿eh? Está descubriendo el costado osculto de Fabiola, Manuel, con esto. Así que tenés ese ritual de escribir todas las mañanas. Cosas que te pasan a vos o que le pasan a gente tuya. No, no, cosas que me salen, que van saliendo. No, no, poesía no. Cosas que viví, que siento o que opino de ciertas cosas que me van a suceder. Es una especie como el diario de... El diario de... Un diario de... Un diario de... Un diario. Lo tenés bajo siete llaves, ¿no? Siempre, cada vez que termino, porque tengo cuadernos, te imaginarás, tengo cuadernos enteros, pilas de cuadernos. Después los sellos. ¿Crees? Cuando los terminas, ¿crees? Los sellos con cinta, nadie los puede leer. ¡Guau, Fabiola! Bueno, ahí está. Bueno, interesante. A ver, interesante. Mirá lo que descubrimos. Sí. Vamos con la próxima. Yo sí, yo no. Para Manu y para Fabiola. A ver. Mentí para conseguir un trabajo. ¿Les pasó alguna vez? Una mentira piadosa, puede haber sido algo chiquito, pero... O que les propongan esto, en realidad no se hace algo. Yo sería... Yo no, pero el yo sí es una cosa que generalmente los actores, cuando vamos a hacer un casting, porque he pasado por cada casting, una vez me preguntaron si yo sabía bailar y yo dije que sí. Nada. Para poder agarrar laburo. Y sí. Este, ¿sabés cómo? Y cuando, bueno, ok, pasé y hicieron, tomaron, digamos, el examen de bailar, y cuando vieron que yo no pegaba una cosa, dijeron, flaco, correte, listo, y ya está. Y sí, porque yo pensé que podía zafar. Uno, a ver. Uno le intenta todo. Yo quería trabajar, y era un casting de una comedia musical, y me dicen, ¿sabés bailar? Sí. ¿Sabés cantar? Sí. Perfecto. Bárbaro. Para el canto estaba barro. El canto zafé. Sí. Cuando llegó el momento de bailar, ahí se pone la coreógrafa y empezó, y yo me mandaba muy atrás de todo, para que no me vean, pero viste que van descartando, y los tipos tienen ojo. Después me ha tocado a mí hacer casting y buscar bailarines y todo eso. Y los querés matar ahí. Y vos decís, no, no, a mí me causa mucha ternura, porque hay tipos que hacen lo que hice yo, dicen que sí, y están sacudiendo las partes del cuerpo de una manera muy, muy loca, como si fueran contracciones. Y eso fue lo que me pasó, estaba ahí yo, era cualquier cosa, el sapo Pepe bailando arriba de... Y sin embargo tenés tanta ductilidad, digo, tenés buena... Sí, sí, pero no para bailar una coreografía, me cuesta mucho, no tengo memoria para... No, 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 así que ahí sí es una mentirita que creo que muchos... Pero te salió mal, aparte, porque a veces uno puede mentir y que le salga bien, pero te salió mal acá porque no ganaste el trabajo, así que bueno. No me llamaron. Y vamos con la última para los chicos, a ver, yo sí, yo no. Fabiola, Manu, soy adicto al celular, Fabi... Dice que no, no te creo. Es más, me pone muy nerviosa el celular. Mentira. Sí, total. ¿Y tú estás en su vida? ¿Estás casada, estás soltera, estás de novia en pareja? Mira. No, 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 es más, ni siquiera que me preguntes, ¿qué estás haciendo? ¿Qué andas? Ay, no, 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 no sé. No soportás el WhatsApp, nada. No soporto el WhatsApp, y por mucho tiempo por ahí lo dejo en silencio, el teléfono... ¿Y qué pasa con las redes sociales? Porque este trabajo también te ayudó a tener que... Bueno, la revisó una vez al día, y cuando publico algo, si no... ¿Todos los días publicás algo? No siempre, porque tampoco soy como muy... Mirá vos, que hay que dar con eso, no me sale. Eso es para estudiarla, Fabiola, ¿viste? Sí, sí, ya sabemos que escribe, que no usa el celular. En cualquier momento la vemos así, con el trajecito. Lo menos posible. El trajecito blanco, viste, atadita así. Y no sé. Escribiendo con un lápiz en la boca. Qué hermoso todo. Y vos, Manu, sí, sos adicto. Yo, a ver, la palabra adicto es una palabra media complicada, pero hoy por hoy es entendible a lo que se refiere. Yo, por el hecho de estar haciendo un montón de cosas, necesito estar conectado todo el tiempo con el celular. O no solo estoy haciendo esta obra, sino que también estoy preparando un disco nuevo, estoy trabajando en el regreso de Pilucho y Coquito a la televisión y al teatro. ¿A la tele a dónde? Todavía no se puede decir nada. Pero, digamos, y estoy metido con esto, y estoy informando y comunicándome con la gente, tratando de no perder el contacto con el público que me sigue hace muchos años y que quiere saber de qué se trata sobre el trabajo que voy a hacer. Así que me gusta mucho estar en contacto y sobre todo porque como tengo mucho trabajo, estoy todo el tiempo. Encima, soy director de la República de los Niños, un lugar bellísimo del cual me siento orgulloso y los invito a todos a que vayan a visitar a La Plata de la República de los Niños. Está muy bonita. Bello lugar. He hecho un laburo muy lindo con el intendente Luis Garro y con el secretario de Cultura Gustavo Silva, así que los invito de verdad. La República está de pie, me siento orgulloso de haber participado y aportar como ciudadano, que quede claro, ese granito de arena. Y ahora con el tema de las vacaciones en la provincia están los pibes pasándola muy bien gratuitamente, así que muy felices. No parás, Manu. Por eso estoy con el celular en la mano todo el tiempo. Trabajando, ¿eh? Trabajando. Felicitaciones entonces por la obra, felicitaciones otra vez papá después de los 50 en el multiteatro funciones de miércoles a domingo. ¿A qué hora hoy? 9 de la noche. No, hoy hay dos funciones. 20.30, 20.30 y 22.30. Sí, sí. Tengo que decir una cosa. 23, 22.30, dos funciones. Mañana, domingo, 20.30. Sí. Y miércoles, jueves y viernes a las 21. Viste que ella tiene razón yo. Ahí está. Agustina siempre tiene razón. De los deberes, Fabi. Porque lo escribe, yo. Y yo le decía, sí, 20.30. Un fuerte aplauso para Manu, para Fabi. Gracias por haber venido a Tarde Extra. Nos divertimos, la pasamos bien. Y esto sigue, hay más, ¿eh? Hacemos un corte, estamos en vivo acá hasta las 3 de la tarde, ¿eh? No te vayas.